El primer evento de mujeres creadoras del sector del transporte en Santispíritu se celebró en la unidad empresarial de base ómnibus nacionales ubicada en la cabecera provincial. La cita, inspirada en la figura de Vilma Espín, ratificó la fuerza de la mujer dentro del proceso social y evidenció las potencialidades de los transportistas en función del desarrollo del país. Es una magnífica oportunidad, a pesar de que el sector del transporte mayoritariamente está formado por hombres, pero hay un grupo importante de mujeres, no despreciables. Las féminas de cada colectivo laboral expusieron alternativas innovadoras con relevantes aportes económicos para el sector del transporte. Es una lamparita, propiamente una lámpara con su dispositivo encendido y apagar, un mini interruptor muy pequeño acá, entonces con una laminita de lucecitas LED, una tirilla de lámpara LED, que consta en la parte de adentro con tres pilitas recargables, una conexión al positivo y otra al negativo, a ambos extremos de la lámina, y un cablecito interno para la carga, que se recarga con un cargador de celular. Mi trabajo es el registro, la automatización del registro de combustible, cuya función lo que hace es así, automatizar ese registro, facilitando los datos, la recopilación de datos, y humaniza un poco más el trabajo, ayuda a que sea todo más fácil, más rápido. Esto es un software, prácticamente, que si hay que comprarlo a una empresa que se dedique a hacerlo, nos cuesta dinero. Durante el evento de Mujeres Creadoras, la Unidad Empresarial de Base Ómnibus Nacionales en Santispíritus recibió la condición de colectivo XXII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba. Este encuentro reafirmó el aporte indispensable de las féminas con un enfoque de género y de liderazgo en la sociedad cubana. Desde Santispíritus en 26 fue un reporte de Ariama Hernández en la voz de Nelson Manuel Pérez Estupiñán, Canal Cubano de Noticias.